Música ¡Vamos! 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 Quiero mandar un saludo muy especial al 2007 de Madrid-Timbera. Estamos en tiempos difíciles pero no hay que perder la alegría. Baila cuando el cuerpo baila la mente oliza. Vamos a meter de corazón y sentimiento que la vida es una. Bailar es la mejor medicina. Y esa es la tierra de Arcandio Un santero muy famoso Pues que nos hizo tanto bien Y ahora se encuentra en reposo Dicen que Y yo digo que Pero que bien va a osar Y yo digo que En Huiro Pero ya allí van a visitarlo Quien lo quiere va a su tumba Ese santero después de muerto En un hoyo que le zumba Y mamá Y yo digo que Disculpa amigo ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué música estás escuchando? Eh... ¿Te animas si la pongo aquí a hacer una palestra? Hola, pues otro día amigo Disculpa la molestia, que tengas buenos días ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué música estás escuchando? ¿Cómo? El espejo El espejo Dola Indigo ¿Te animas a bailar conmigo? No, 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 no Bueno, pues da un poquito de alegría Si bailas con el corazón Ella va a bailar mejor que tú Muchas gracias Si bailas con el corazón Ahí va a bailar mejor que tú ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí ¿Cómo te llamas? Mira ¿De dónde eres? Soy de la Nana Mira, mi nombre es Juan Diego Me dijo a repartir alegría Simplemente te quiero preguntar ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando? ¿De reggaeton? ¿De reggaeton? ¿Te puedo hacer un reto? Mira, estoy aquí con Timberita Me deja poner esta canción aquí Te lo vas a bailar conmigo Esto va para Madrid Timbera ¿Sí? ¿Te animas? Sí Vale, vete para acá Quéligt� Oye, mejor escucha mi coro Que dice Esto es lo último que trago el barco Esto es lo último que trago el barco Esto es lo último que trago el barco Diana General Estado Te lo vendo Esto es lo último que trago el barco Esto es lo último para mi gente Esto es lo último que trago el barco Que阪 Lile Esto es lo último que trago el barco Huelve Este el coro esto es lo ultimo que te ha vuelval, esto es lo ultimo que te ha vuelval esto es lo ultimo que te ha vuelval tu nya el disco el disco el disco ¡Gracias! 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 ¡Cuidado con tu bolsa! ¡No hay mucha gente! ¡Gracias! 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 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¡Mano! ¡Mariego! ¡La luz de allá me pega! ¡En qué capeta! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! 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 por esta hora la pinta bueno aquí no pedimos nada, simplemente que sean felices es un profundo de alegría, que tengan nuevito semana muchas gracias ya llegan a visitarlo quien lo quiere para su tumba ese saltero después de muerto es un odio que le zumba y mamá y yo digo que es que eres tu hala y yo me guido Guanabaco 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 hey la esta ay y so y car y ¡Van, escúchame! ¡Van, escúchame! ¡Van, escúchame! ¡Van, escúchame! ¡Vaya, límpiame! ¡Límpiame! ¡Mira! ¡Pero esto le manda! ¡Aquí nada! ¡Y la silla de Ochu! ¡Cantando caos! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Se puede! ¡Ale! 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 ¡Vámonos! Bueno, Madrid, simplemente saluda a Repartida Alegria. No pido nada, simplemente que sean felices. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, gracias por ahí, la gente que te envió, gracias. Pues ya no queda nada. Pues ya no queda nada. Pues ya no queda nada. Gracias. 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 Gracias.